Otra no No me imagino otro cuerpo, otras caricias Ni que otras manos desabrochen mi camisa No lo he pensado, te lo juro de que no ¿Para qué? Si aquí contigo tengo lo que necesito Lo que me gusta, lo que quiero y que preciso Buscar en otra lo que tengo para que Si no eres tú No será nadie porque estoy bien convencido Que solamente lo debo hacer contigo Porque me tienes el gusto bien medido Si no eres tú No habrá quien pueda ya calmar mi desenfreno Con nadie antes Yo supe de lo bueno Nadie en mis noches Como tú me lo has lleno Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú No será nadie 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 No será nadie nadie Porque estoy bien convencido Que solamente lo debo hacer con ti Porque me tienes el gusto bien medido Si no eres tú No habrá quien pueda ya calmar mi desenfreno Con nadie antes yo supe de lo bueno Nadie en mis noches como tú me lo haces lleno Si no eres tú Si no eres tú Si no eres tú No será nadie No será nadie